... Esta vez vamos a conocer la historia de Lisandro, uno de los alumnos del Instituto Antonio Próbolo en La Plata. Él desde muy pequeño llegó a este instituto en busca de contención, de cariño, algo que sus padres no le dieron desde pequeño. Era muy golpeado por sus propios progenitores. Llegó finalmente al Instituto Antonio Próbolo de La Plata. Buscaba cariño, buscaba contención, buscaba educación. Pero lo que encontró dentro de ese instituto fue maltratos, humillaciones, el horror mismo. Vamos a conocerlo, a Lisandro, que es de la provincia del Chaco y que se contactó especialmente con Canal 7 para contar su historia. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Mi seña personal es Lisandro. Yo vi desde hace un tiempo en la Escuela del Próbolo de Buenos Aires muchas personas que han denunciado muchas cosas. Ellos dicen la verdad. Yo también tengo mucho de mi historia que contar. Yo no tengo familia, no tengo papá, mamá, porque ellos me abandonaron. No les gustaban porque yo era sordo. Yo pensé, uy, qué hermosa escuela. Maravillosa. A mí en ese momento nadie me ayudó ni me dijo nada, me explicó de ese lugar. No escuché rumores, no vi nada yo. Si no, yo no hubiese ingresado a esa escuela. Más o menos cuando yo tenía nueve, diez años, diez años, no me acuerdo bien. La monja, yo sí, a mí me abusaron, me tocaron, me manosearon todo. Ellos me tocaban, la monja qué, como le gustaba tocarme a mí. Entonces yo cuando me estaba bañando, yo veía que ella me miraba, me observaba. Pero cómo, eso era mi vida, mi privado, cómo era feo que me mirase. ¿Cómo eran los maltratos dentro del Instituto Antonio Próvolo en La Plata? Me sacaban afuera, me tiraban. Un día me metieron a una lavadora que más o menos lava 40, 50 kilos más o menos de ropa. En el lavarropa, así de sorpresa, me metieron al lavarropa. Me iba a morir ahí. Y yo gritaba y gritaba y le decía no, no. Y ellos cerraron la tapa de la reserva para que estuviera seguro. Y yo gritaba, gritaba y abría y le decía no, no. Bueno, entonces el cura, la monja decía vos te tenés que quedar callado, aguantá. Entonces yo tuve que aguantar y sufrir. Yo me escapaba. En los momentos que me escapaba de ahí, afuera les contaba todo. Yo les decía, les confesaba todo lo que pasaba. Ellos me encontraban afuera y me volvían a traer al próvulo. Adentro, en la cocina, había un depósito. Ahí en ese lugar, en el depósito, me tenían atado. Ahí había un cajón de fruta. Entonces ahí me paraban en el cajón de fruta. Y gracias a Dios que tenía el cajón de fruta. Porque si yo me sacaban ese cajón de fruta, yo me moría seguro. Porque yo estaba atado a un caño. Ahora todavía no desapareció. Ahora todavía está. Es la prueba que hay, que el caño está... Cuando yo sufrí muchísimo, me dolía todo el cuerpo. Me dolía. Era horrible. Yo robaba mucho por hambre. Robaba muchas cosas. Pan duro. A mí no me alimentaban ellos. A mí no me daban nada. En la provincia de Mendoza, los castigos también fueron severos. Pero hay hechos que fueron aberrantes. ¿Qué pasaba en la huerta del Instituto Antonio Próvulo? En la penitencia me mandaban al fondo, a la huerta, donde había frutas, verduras, de todo allí. Habían animales, gallinas, conejos. Ahí, ¿sí? Ahí me mandaban a mí en las jaulas, con todo el frío. Un día que no comía nada. Un día entero pasaba sin comer. Y nadie me veía. Estaba como disimulado, escondido entre los animales. Nadie veía. Yo no sabía. Yo no sabía qué. Dije, ¡ay, el conejo! Yo deseaba comer. Pero no me comía el pelo, sino lo de adentro. La piel, lo de adentro, que estaba la carne. Yo agarré, le rompí el cuello al cogote, lo abrí al conejo, me lo comí. Dos veces, dos veces comí. Ahí era como que estuviera en la cárcel. Dos veces que comí porque tenía muchísimo hambre. Así comía y comía. Cuando me vieron que yo estaba haciendo eso, ¡ay! Que me empezaron a pegar. Igual yo decía, ¡uy! Me atajaba porque me pegaban. Yo me quería proteger. Me decían, no, los conejos que no me los tenía que comer. Pero si yo tenía hambre. Yo no tenía familia que me ayudara, no había nadie que me diera a mí. Es la verdad. Yo estaba solo, no tenía a nadie. Yo me acuerdo, yo sé, ellos me contaron todo. Que violaban, que violaban. Entonces yo siempre quería ver, nunca vi a quiénes, ¿sí? Entonces yo veía que el padre decía, vení por acá, pasar. Yo decía, no, no. Todos me decían, tené cuidado. La cara de tal fulano ya sabíamos quién era el que podía violarnos. Yo fui a buscar, así, cuando entro a la habitación y justo veo al cura que ya estaba violando a un compañero de esta manera, así, de esta forma. Cuando me ven a mí, a mí me dan ataque, empiezo a correr, a disparar, salgo, a contarles a todo lo que estaba pasando. Y no vi la escalera y me caí, me golpeé por todos lados. Se me abrió, se me lastimé el pene, me pusieron puntos. También atrás en la cola me lastimé. También ocho puntos, me pusieron más en el hombro que se me salió la clavícula. Todo, en todos lados. Yo lo que quiero es justicia. Yo sé, yo sé, todos saben lo que pasó. Mi vida es horrible lo que pase con mi vida. Yo quiero que vayan presos.